John's Corner, la esquina del color de West Texas. La selección de color que escogí de John's Corner es perfecto para este clima del oeste de Texas. Yo sé que no tengo que preocuparme cuando compro las flores de John's Corner. La venta más grande del mundo de plantas, todos los arbustos, rosales y árboles de sombra y toparios, ahorre 30 a 50% de descuento. Seleccionamos las mejores plantas para el oeste de Texas. Venga a vernos hoy a la esquina del color. John's Corner, en la esquina del color, calle 42 y Dixie. ¡Gracias!